La obra de Gillian Waring reflexiona especialmente sobre la identidad, sobre la condición humana, sobre las emociones y sobre las percepciones que tenemos tanto de nosotros mismos como de los demás. Esta es la primera exposición dedicada a la artista británica Gillian Waring en España en los últimos 14 años. Gillian Waring ganó el premio Turner de arte, un premio muy importante y de repercusión mundial en el año 97. Vamos a exponer 11 fotografías, 8 audiovisuales y una escultura, que también es algo muy raro en su producción. En la serie Album, por ejemplo, ella recrea las personas de su familia a través de escenarios artificiales y de máscaras en las que ella se introduce y da vida, por así decirlo, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. Estas fotografías parten de un álbum familiar que ella retoma y se pregunta cómo sería meterse en la piel de estas personas, de su familia. La serie Signs, que es de principios de los años 90 y que sigue enormemente vigente hoy en día, se compone de una serie de fotografías que hizo Gillian Waring, que abordaba a las personas en la calle y les pedía que escribieran su estado de ánimo, lo que sentían o lo que pensaban en ese momento. Una de las series importantes de Gillian Waring, que también podemos ver en esta exposición, son la serie Confesiones. Hay dos piezas, Secrets and Lies de 2009 y Fear and Loading de 2014, la primera rodada en Gran Bretaña y la segunda realizada en Los Ángeles. Son una serie de personas que se colocan una máscara y que cuentan episodios de su vida, más o menos traumáticos, más o menos complicados. Y como dice Gillian, que en este aspecto cita a Orson Welles, dales una máscara y te dirán la verdad. El papel de la máscara, el papel de la verdad, está muy presente en la obra de Gillian Waring. Otro de los aspectos importantes en la obra de Gillian Waring es la dificultad de decir que es verdad que no es la ficción y el documental. Eso está presente en una obra como The Unholy Three, en la que podemos ver a tres personas que están en su casa, aparentemente realizando acciones privadas, pero los estamos viendo. En la pieza Bully, Matón, que es una pieza del año 2010, asistimos a una clase de actuación, de improvisación, de actuación del método, en la que un actor improvisa una escena, pero le sirve como catarsis personal porque en esa escena recrea un episodio de acoso al que él era sometido cuando era más joven en el barrio. En esta pieza podemos ver cómo el alcohol desinhibe, cómo aparece otro yo. Y de nuevo tenemos esta constante en la obra de Gillian Waring, que es los diferentes yoes. Ninguno de nosotros somos un solo yo, somos varios yoes. Y por último tenemos a Gillian viendo la pieza Your Views, que son las ventanas de las personas al mundo. Es un intento de ver cómo se ve el mundo a través de la ventana personal y las ventanas privadas de cada uno de nosotros que participan en este proyecto a través de Internet. La guía de la mujer es ver el mundo. No hay una par